Música Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me saca aerte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo que entraba El calor que viviendraba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como el guay otro guay Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le diusa mi vida Apocándolo después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión ¿Por qué Dios me saca aerte ¿Por qué Dios me saca aerte El amor no viviré ¿Por qué Dios me saca aerte 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 No han se acostuma aerte Mi ma'ูme Tocampara Tocampara Talso ¡Gracias por ver el video! ¡Buenos ciududos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias. Gracias.